de construcción. Es importante señalar que este tiene un polígono de actuación privado registrado con el número de folio 30138-61-CZRI13, aprobado el 21 de abril de 2014 e inscrito en el registro de los planes y programas en el libro V, diagonal 2014, de polígonos de actuación, volumen 1, acta 220, de fecha 21 de mayo de 2014, para el predio ubicado en Francisco Petrarca 139, Polanco 5ª sección, que se autoriza lo siguiente, habitacional plurifamiliar 9 niveles, con una altura máxima de 34 metros, 20 viviendas, 687.77 metros cuadrados, 50.92 de área libre, superficie del predio, 1,350.77 metros cuadrados, desplante 612.87 metros cuadrados y el área libre de 737.9 metros cuadrados, lo que da un 54.63% del total. La superficie sobre nivel de banqueta, 4,048.52 metros cuadrados, la superficie bajo nivel de banqueta, 1,437.54 metros cuadrados. La superficie total de construcción autorizada en uso de suelo, 4,051 sobre nivel de banqueta, cuenta con una manifestación de construcción RMH, guión medio B, guión medio 052, guión medio 2015, del 27 de abril del año 2015. Esta es la información que se ha presentado, y es la información con la que se encuentra en Ventanilla Única y en la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones. Le vamos a dar la luz o la palabra al arquitecto de la constructora, Zuckerberg, por favor. Hola, mucho gusto. Estamos pidiendo un cambio de manifestación de construcción. De 20 viviendas estamos pasando, una modificación, de 20 viviendas estamos pasando a 19 viviendas. Estamos respetando, el área libre se está incrementando aproximadamente a un 60%, no tengo bien el dato en este momento. ¿Qué más? Estamos respetando los nueve niveles, los 34 metros de altura, y todo esto se hizo por un acuerdo vecinal que ya tiene varios meses, platicado en muchas mesas de trabajo. ¿Quitando un departamento? ¿Perdón? ¿Quién es un departamento? Estamos quitando un departamento y respetando todo lo demás. ¿Qué porcentaje se aumenta de área libre? Aproximadamente, en el polígono teníamos anteriormente como 54%, ahorita tendremos un 60%. Ya que les puedo enseñar, este era el proyecto manifestado. ¿Quieres ponerlo aquí para que lo vean en la transmisión, por favor? Este era el proyecto manifestado, donde contábamos con dos cuerpos. Lo que se hizo, por los acuerdos que se llegaron, fue eliminar uno de los cuerpos y agrandar un poco el cuerpo, y pegado justamente a dos colindantes que tenemos muy altos, o pachadas ciegas hacia nosotros. Entonces, de esta forma liberábamos aquí colindantes vecinales que eran habitacionales, para que ellos no se vean afectados por esta construcción. También la casa, bueno, cuenta con una casa catalogada por CEDUBI, la cual se está respetando. Y con este proyecto nuevo, dicho por gente de patrimonio inmobiliario, pues la casa les gustó más porque la casa queda con más, tiene más visibilidad, no se ve tan encima. Eso es, bueno, eso es. Bien, pues están aquí vecinas colindantes. Maricel, ¿quieres comentar algo? Sí, claro que sí. Primero agradecerles a los constructores el haberlos invitado hoy. Ya ha sido una larga trámite. Y creo que ha sido un proyecto que tuvo mucho ruido en la prensa hace dos años, por un sencillo razón. Los polígonos de actuación están prohibidos en Polanco a partir del último plan parcial. Este fue un permiso que se otorgó unos días antes de que se publicara el plan parcial. CEDUBI participó, participó la PAUT y participó la que en aquel entonces era diputada Gabriela Salido y quien estaba en la delegación, Melitón por parte de Obras y en ese momento David Razum, la arquitecta Quiroga, quienes sugirieron que se tuviera después de prácticamente dos años de estar parado la construcción, ni poder adelantar ni atrasar porque era un predio protegido por el Imbalacasa. Ellos citaron a vecinos y a todos para buscar una modificación que es esta a la obra con la finalidad de que los vecinos colindantes que somos casa habitación en esta zona estuviéramos protegidos porque somos edificios bajos y que se pudiera construir más del lado que son los edificios altos. Creo que lo que muestra es que cuando hay autoridades que buscan que los vecinos y los constructores convivan y que puedan trabajar de manera adecuada, esto se logra. Hay un tema que sí quisiéramos comentarles a la constructora y es que está muy oscura la calle, está habiendo muchísimos robos en Polanco, exageradamente, y la seguridad se está convirtiendo en uno de los problemas principales de esta zona. Entonces, si pudieran considerar que al finalizar el proyecto, incluso si se puede antes, pudieran poner luminarias, sé que eso lo debe de hacer el gobierno, pero aquí es pedírselo a nadie, que pudieran poner luminarias alrededor de manera que sí tengan luz, porque sí está haciendo sobre todo el lado de Newton en las noches un área entre esta y las dos casas deshabitadas, en donde ahorita está la otra vecina, pero es un peligro. Entonces, creo que ahí nos ayudarían mucho para seguridad de todos. Y agradecerles de nuevo la convivencia. ¿Algo se quiere agregar? Ella lo dijo todo en la vecina y estoy de acuerdo en todo. Han sido unas personas muy, muy, muy correctas. Correctas y todos estamos de acuerdo. Gracias. ¿Algún comentario en redes? Bien, pues estamos haciendo esta presentación pública, socialización, como también se les dice, y en algunas otras partes también se les va a decir publicitación. Somos el único gobierno delegacional que convoca a vecinos, que convoca a constructores y que convoca también a cualquiera que participe en redes sociales a participar. Esta es una sesión pública, pública porque se realiza sobre la banqueta, frente al espacio donde se va a construir, y pública porque se transmite en tiempo real. Estas son acciones y no golpeteos. Muchas gracias. Pregunta nada más que para qué sirve este video. Este video sirve como un medio indiciario, si alguien lo quiere tener de alguna prueba, pero este acto es un acto voluntario que sirve para que los que van a hacer una obra puedan explicar tanto a vecinos como a los colindantes, como a los de la zona, en qué consiste su proyecto y que ese proyecto se ajuste a la zonificación. Muchas gracias.